Que es que has hincado rodilla. Hincado rodilla. Totalmente rodillazo con anillo precioso. Bueno, es que después de todo lo que han contado, ¿cómo no va a hacerlo? Es que mucho ha tardado. Claro, lo voy a explicar un poquito. Ahí está la imagen. Yo se lo estoy diciendo, mira, esa no es, esa es Olga Carmona, a la que también quiero mucho. Vale, que yo he visto aquí a Olga Carmona y digo, las quiero mucho, pero no le he pedido matrimonio todavía. Todavía no le he pedido matrimonio. ¿Estamos por aquí? Ah, mira, sí, ahí hay fotos del día de la pedida. Me voy a explicar un poquito. Yo ahora le digo de broma, digo, qué coraje te tengo, Lorena. Digo, porque se está portando tan bien que yo ahora no voy a poder ponerle ya los cuernos nunca en la vida. Ahora yo como voy a estar con otra pensando lo bien que se ha portado mi mujer, eso no voy a poder yo. No te lo voy a perdonar nunca ahora, que ahora me ha dejado ahí enamorado una más contigo para siempre. Eso es de broma. Lo otro es que ya tenemos dos niños y, bueno, es una tontería burocrática, pero es, Lorena es divorciada, que yo algunas veces le digo de broma, si yo quedé contigo porque yo creía que tú estabas a cazar todavía, que las cazadas no dan ruido o nada. Ya estaba divorciada, cuando quedó conmigo ya estaba divorciada y estábamos esperando el papeleo de la nulidad para poder hacerlo por la iglesia. Ah, vale, vale. Entonces, bueno, ahí estábamos como esperando el momento para ver si, por lo menos para tener todas las posibilidades y decidí. Y a mí me da un poquito de coraje que ahora la gente o incluso ella pueda pensar que yo hinqué rodillas porque a los pocos días me metía en el quirófano a vida o muerte. Y ese no fue el motivo. Pero sí es verdad que si pasaba lo feo, yo no quería quedarme esto sin hacerlo y sin pedirlo. Así que yo hinqué rodillas, anillo gordo y deseando que llegue mi reloj. Sigo a las pelas, sigo a las pelas. Sigo a las pelas. Era la intención. Oye, yo sé que esto lo hiciste y no salisteis de Andalucía porque irse al extranjero ya eso es que no se lleva. Y estaba preciosa la pedida, pero es verdad que todo el mundo en su casa ahora mismo está pensando, todo el público de aquí está pensando y yo estoy pensando, qué coraje que no hayamos visto eso, niños. Qué coraje que yo no haya visto hermano con la rodillita Inca. ¿A ustedes les importaría que nosotros hiciéramos aquí una representación de ese momento? A mí no, yo ya ahora he ido con rodillas cada día y media. Lo que me costó fue lo primero. Levántense. Me costó lo primero. Yo voy a aquí matar esto. Por favor. Uy, por favor. Por favor. Capa de... Atuendo. Venga, por acá. Atuendo. Con capa. Primero son los cuartos. No. Atuendo. Son cuatro cuartos. Estamos en Jerez, la capital de la Navidad. Con capa y todo. Todo preparado. El anillo, como ves, aquí todo lo hacemos a lo grande. Tenemos el presentado grande porque no queríamos como ser menos. Es tú, la arma rojadice. Todo lo tenemos grande en esta casa, cariño. Esto es muy gracioso. Como han toqueteado por dentro tantas cosillas, todo ha salido perfecto. Han visto que las piernas las tengo. No, 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 quédate, quédate. Si es con él. Si es contigo. Ven, 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 por fi, por fi, compañero. Si es contigo. Las piernas las muevo perfectas. Los riñones los tengo. El brazo también con movilidad. Han quedado tres cositas. La más graciosa es esta. Que ahora, de esta parte de la cara, no sudo. En serio. Es verdad. No sudo. Sudo nada más por este lado. Es verdad. Y dice que es porque han tocado algo aquí. Y yo le digo, me podéis meter en quirófano y tocarme aquí. Panos y va también en el lado, ¿sabes? Es verdad, qué curioso. Es verdad, es verdad. Ahora los maquilladores lo hemos bajado a la mitad. Qué lástima. Y ahora me dicen los médicos, no te preocupes, eso se te irá quitando. Digo, si yo no quiero que se me quite esto, lo que quiero es que me operéis para el lado este. Déjate, no te operes más. Hombre de diálisis, silla de ruedas, el brazo, a quedarme nada más que sudo por media cara, lo firmo. Totalmente. Oye, pues ya que estamos de preparativo, le voy a pedir a mis compañeros que por favor me aclimaten un poquito de esto, me pongan una luz muy tenue como si estuviéramos en la intimidad real. Con esto bonito, hombre. Venga, vamos. Joder. Y esto es que me han quitado un huevo. Uno. Tenemos la luz del huevo. Imaginaros. Estoy loco ya por sacar disco. Digo, quítalos dos. Vamos para adelante con todo. Vamos a dejarlo a ellos dos aquí en la intimidad. Déjale su anillo. Y por favor a mis compañeros que me pongan un fondito de tipo paradisíaco. Que tenga una luna gorda de esa que parezca... Eso, 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 eso. Eso, 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 eso. Me gusta. Vamos a dejarlo para atrás y vamos a dejarlo ahí. Don Manuel, me hace falta nada más un poquito de música, de fondo. Solo espero que esta vez a nuestro querido Manuel le dé un poquito de menos vergüenza. Porque él presenció en la primera y gran pedida y él tuvo como que encajar, como que ha pasado aquí. Y yo le digo, es que papá y mamá somos novios. Y desde entonces lo flipa. Papá, mamá es tu novia, es mi novia. Así que, por Manuel, por Leonor, por las dos familias que ya llevan unidas un tiempo de forma maravillosa. Música, maestro. Delante de Andalucía y el mundo entero, déjame que te dé las gracias por no haber fallado nunca. Por ser no perfecta desde el primer segundo. Si no, te tengo que confesar una cosa. Esto me lo has enseñado tú. Me gustan de ti todas tus imperfecciones. Así que, después de dos niños y una vida muy, muy feliz, que espero que sea muy, muy larga. Mientras esperamos los nietos, ¿te quieres casar conmigo? ¿Y tú conmigo? Sí. Madre mía. Que te vas a curar y perfecto y vas a estar divino. Tenéis que celebrarlo ahí. Esa playa, no sé si será la que yo digo, pero una idéntica esa, exactamente así, está en Choroní. ¡Ay, Choroní, qué maravilla! Choroní, Venezuela, tenéis que ir. Los dos, dejáis a los niños con los abuelos. Me encanta. Os voy a decir una cosa, Bertín, ahora mismo es el regalo más bonito que nos han hecho de bodagracia. Yo conozco a Choroní, es maravilloso. ¿Cómo es eso? 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 Choroní. Vamos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!